¡Bienvenidos Saiyans! ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube Saiyans! Hoy estoy muy motivado porque después de 8.557 millones de años Se saben noticias frescas del DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Noticias frescas y oficiales Y no solo eso, esperad un momento, un momento, un momento No solo eso, sino que a partir de ahora podéis reservar En la descripción lo tenéis mucho más barato para PC Y para Xbox el Dragon Ball Z Kakarot a través de Instagaming Con el código de descuento de los Saiyans Ya podéis reservar el Dragon Ball Z Kakarot Y ayudar al canal Y espera, espera, espera Aparte del DLC 10 y de la reserva del Kakarot Espera que tengo otra noticia, gente, tengo otra noticia ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Que vamos a tener página web Saiyan Corporation SaiyanCorp.com Actualmente la estoy construyendo Y vais a encontrar todo tipo de novedades De Dragon Ball Xenoverse 2 De Dragon Ball Z Kakarot De Dragon Ball FighterZ Guías, tutoriales, mejores mods Ahora que se viene el Dragon Ball Z Kakarot Vamos a traer muchas, muchas novedades Y quiero que todos estéis en la página web El día de la abertura Que será el 17 de enero El día de la salida de Dragon Ball Z Kakarot Lo dejaré todo preparado Y vais a alucinar Bienvenidos Saiyans La comunidad crece Bienvenidos al canal Y a las noticias del DLC 10 De Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos Primero que todo os voy a decir que Hay un evento en Dragon Ball Xenoverse 2 Y es el torneo online ¿Vale? PVP Podéis entrar y podéis darle Bastante, bastante caña Y eso por una parte Segundo Si queréis enteraros de toda la información Y hablar conmigo de cualquier cosa Tenéis mi canal de Twitch en la descripción Me podéis seguir Es gratis Juego a los juegos Que habitualmente no me veis Pero si que juego Como World of Warcraft GTA Son juegos que juego En mi vida privada Pero que vosotros No veis que juego Solo me veis jugar al Dragon Ball Obviamente no solo juego al Dragon Ball ¿No? Eso por una parte También tenéis Twitter e Instagram Pero Lo más importante Hoy es Lo siguiente El DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Han salido noticias frescas No solo del DLC 10 Sino que del Dragon Ball Z Kakarot Han salido noticias frescas De también El Fighter Z Y han salido noticias frescas De lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos a centrarnos en Dragon Ball Xenoverse 2 Y después os explico Básicamente Lo de Z y lo del Kakarot Madre mía Como me motivo Madre mía Cuando hay nueva información Como me motivo A pesar de que soy De los que dice Que estoy Yo estoy a favor ya De que el Dragon Ball Xenoverse 2 Ha pasado una etapa muy bonita Y debería de quedarse En segundo plano ya Y bueno Que saquen un 3 O otro nuevo juego de Dragon Ball Han anunciado En la En la V Jam Ya se ha filtrado El nuevo personaje Uno De los dos nuevos personajes Del DLC 10 Y obviamente Los últimos personajes Que utilizamos Bueno Que salieron Fue Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Vegeta Super Saiyan God Y Ribrian Esos son los 3 personajes Que salieron en el último DLC Dicen En el Ultra Pack Que aún quedan 2 más Porque en el Ultra Pack Eh Pone Que el conjunto de Ultra Pack Lo vamos a ver ahora Son 5 personajes Ahora mismo os lo voy a enseñar Y Se ha filtrado Atención Poner la oreja Minuto 3 27 Se ha filtrado El personaje Uno de los dos personajes De Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 10 Y el personaje es Y el personaje es El Androide 21 Si Yo me he quedado también Un poco Extrañado Va a ser el Androide 21 Todavía no se sabe Si va a ser Con la ropa De Doctora O Con la forma de Wu ahí Super Mega Hiper Transformada No lo sé Vale Eso no lo puedo asegurar No quiero ser yo aquí Eh Alguien que diga una cosa Que no es Vamos a ver si encuentro El Ultra Pass Super Pass Ultra Pass Ultra Pack Set Perfecto Para enseñaros la información Y que contrastéis Que esta información Es real No me la estoy inventando No es mentira No es un fake Casi todo lo que intento sacar En el canal Intento que tenga algo de verdad Y bueno Si compramos el Ultra Pack Set Que es el DLC 9 Y el 10 El 10 que todavía no ha salido Si te vas en la descripción Te pone Que Van a haber 5 personajes jugables nuevos Tenemos 3 Del DLC 9 4 Sería El Android 21 Y aún queda Uno más Bien Esto la gente se lo ha tomado Voy a dar mi opinión Y la gente se lo ha tomado Un poco Un poco mal Yo lo entiendo El Android 21 Es un jugador Que diseñó a Kira Toriyama Exclusivamente para el Dragon Ball Fighter Z Que venga al Dragon Ball Xenoverse 2 Parece como que es un poco de relleno ¿No? A mi me lo parece Que es un poco de relleno Y a mi No me acaba de gustar la idea Yo pensaba que iba a salir Topo Dice in Khan Que iba a salir algo relacionado Con el torneo de poder Pero al parecer No Al parecer No quieren meter nada Del torneo de poder Y Si que es verdad Que van a meter al Android 21 Esto daría pie A una nueva historia En el Dragon Ball Xenoverse 2 No lo sé Si una historia cortita o no O directamente meten el personaje Tienen pinta De que van a meter solo el personaje Aún falta por afirmar El siguiente personaje Puede ser Broly En Super Saiyan Eh No Puede ser Broly en base En forma base No se sabe Lo que van a añadir Pero queda un personaje Vale Esa es la noticia Más importante del vídeo En la próxima edición del V-Jump Vais a ver El Android 21 De Dragon Ball Xenoverse 2 Se ha confirmado Fuentes oficiales De Japón Esto viene de Japón Esta noticia Con lo cual Eh Todo el mundo lo está comentando Todo el mundo está Al pie del cañón con esto Y aquí somos un canal de Xenoverse 2 Y tenemos que Informar De De esta situación ¿No? Bien Eh En segundo lugar En segundo lugar Tenemos el FighterZ Se va a presentar también En la V-Jump Eh Una página dedicada a Broly Van a empezar a sacar a Broly Como personaje Van a empezar a sacar ya Contenido de Broly Ya sabéis que FighterZ Dentro de la semana O una semana anterior Anuncia directamente Pam La semana que viene Tenéis al personaje No suelen esperar tanto Como en Xenoverse 2 Que a lo mejor Pasan dos semanas Y dicen El día X Tendréis el DLC Va más rápido FighterZ ¿Vale? Entonces Tendremos a Broly También en la V-Jump Lo más importante El Android 21 Para la siguiente edición Tendríamos El siguiente personaje Y este DLC De Dragon Ball Xenoverse 2 El DLC 10 Se va a estrenar en invierno No se sabe fecha Pero en invierno Creo Creo Que se va a estrenar Antes del 17 de enero Antes de la salida del Kakarot Para que no lo tape Y para que no pierda No va a perder a jugadores Directamente lo que va a pasar Es que la gente va a dejar De jugar Xenoverse 2 Como yo por ejemplo Y me voy a ir al Kakarot ¿Vale? Entonces Esto por una parte Y luego por otra Tenemos el Kakarot El Kakarot Lo digo ya En este vídeo Acordaos de este vídeo Va a ser el mejor juego De historia de Dragon Ball El Kakarot Ha confirmado en la V-Jump Escenas De Kid Buu De Buu chiquitito Y vamos a poder controlar A Gohan Místico Y a Vegetto Y a Vegetto Super Saiyan Normal y Super Saiyan Vamos a poder controlar a Vegetto Este juego Es una obra de arte Y aviso Si queréis verme Jugar A Dragon Ball Z Kakarot Vais a poder hacerlo En la serie Que voy a subir en diferido Para Playstation 4 En exclusiva En Youtube Más tutoriales y demás Pero si queréis verme relajado Hablar conmigo Jugar a la versión de PC Estaré en Twitch Estaré en Twitch A partir del 17 de Enero Subiendo contenido Al canal de Youtube Y jugando a la versión de PC En Twitch Así que recomiendo ahora Que me dejéis el follow Que me sigáis en Twitch Que dejéis el seguimiento Si no os interesan los juegos A los que juego ahora No los veáis Pero esperad al Kakarot Porque creo que va a empezar Una etapa Muy bonita Y lo bueno Se hace esperar Bien chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado He tenido información Tenía ganas de traer esa información Tenía ganas de motivarme Darle un buen like Recordad que estamos subiendo Otros juegos de Dragon Ball Legacy of Goku Estamos probando otro contenido Y tenéis el canal secundario Y el de Twitch Sobre todo el de Twitch Ahí hacemos directo casi todos los días Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escucharme Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Saiyans Hasta la próxima Chao chao Chau